Mirá lo que son estos bocaditos de maíz inflado y chocolate, son súper fáciles de preparar y no pueden más de rico. Lo primero que vas a hacer es derretir un poco de chocolate 80% cacao, lo vas a mezclar con una cuchara de mantequilla de maní para que quede más blandito y le vas a poner maíz inflado, yo uso el de productos leg porque es súper crocante. Lo pones en un molde de silicona y lo llevas a la heladera, mientras te vas a derretir un poco de chocolate blanco, una cuchara de mantequilla de maní y le agregas el maíz inflado también triturado, triturado con la mano para que queden los pedacitos más grandes. Entonces formas la capa del medio y repetís el proceso para poner una capa más arriba. Para decorar, un poco de maíz inflado, triturado y solo fraccionas como más te guste y te aseguro que se queda espectacular.